Música Color, tradición y sabor son algunas de las características típicas del mercado Benito Juárez y 20 de noviembre. El mercado Benito Juárez se ubica entre las calles de Flores Magón, Las Casas, Aldama y 20 de noviembre a una cuadra del Zócalo y dos de la Catedral de Oaxaca. Se cuenta que el mercado Benito Juárez era una plaza, la cual llevó el nombre de Plaza del Marqués. Se volvió mercado cuando la Plaza de los Cántaros y la Plaza de las Armas se convirtieron en la Alameda de León y el Zócalo Capitalino. El mercado es muy típico. Casi aquí tratamos de vender lo que es artesanía y gastronomía y todo lo que es al final de la ciudad de Guadalajara. Porque aquí hay de todo, hay de todo un poco. Porque hay comida muy bien preparada, pura de Oaxaca, y hay ropa típica y artesanías y los productos lápidos que son también originales de Guadalajara. El mercado Benito Juárez es uno de los lugares más visitados y emblemáticos de la ciudad, ya que se pueden encontrar diversidad de productos típicos del estado y de la región, como el quesillo, queso y lácteos, los cuales en su mayoría provienen de la población de Etla, mezcal, chocolate y todo tipo de moles y especias, además de semillas y chiles, frutas y verduras, dulces regionales, antojitos, carnicerías y por supuesto los famosos chapulines. Además de los ingredientes y platillos, se puede apreciar la gran gama de artesanías, como el barro negro, joyería, ropa típica de todas las regiones, sombreros, artículos de piel, flores y bolsas de palma. Y como parte de la tradición, no podían faltar las famosas aguas de Doña Casilda, ya que con su popular horchata de almendra, tuna o chila cayota, y por supuesto las frutas de la temporada, nos dan una probadita del arte de las aguas regionales de nuestro hermoso estado de Oaxaca. Bueno, llevamos 87 años aquí en el mercado, que inició el negocio, y lo que vendemos son aguas de salas. La tradicional es horchata de almendra con tuna y la chila cayó. Bueno, el mercado es muy tradicional, creo que es un mercado muy bonito en el centro, ya que brinda todo lo que tiene Oaxaca, da un buen servicio, está bien el mercado, y es un cariño de su mercado. Por otra parte, las nieves tradicionales son otra forma de saborear a Oaxaca, ya que hay de todos los gustos. A un costado del mercado Benito Juárez se encuentra el mercado 20 de noviembre, o mercado de las carnes asadas, famoso por su gastronomía. La construcción del mercado se inició en marzo del año de 1862, concluyéndose 20 años después. Este recinto comparte su historia con el mercado Benito Juárez, ya que ambos surgieron en la época en la que se establece la Alameda de León y el Zócalo Capitalino. Ambos forman parte de una rica tradición de mercaderes y vendedores del estado. Este mercado se construyó a un costado del ex convento de San Juan de Dios, ya que la cercanía con la plaza del Marqués era solo de unos metros. El 20 de noviembre se caracteriza por la venta de comida tradicional, además que su fama se debe a las carnes asadas, acompañadas con ensaladas, tortillas hechas a mano, chiles de agua, todo servido en una canasta. Pasillos largos que muestran la comida oaxaqueña como una de las razones principales para quedarse en Oaxaca. Los mercados son tradición, historia y sobre todo parte de la identidad de un lugar. El Benito Juárez y el 20 de noviembre son una ventana para conocer Oaxaca, saborearlo en las nieves y moles, tocarlo en los trajes típicos y mirarlo a través de sus artesanías. Para el Imparcial de Oaxaca, Denise Pérez Antonio.